¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Vámonos con esas pruebas finales que se noten que están! ¡Vámonos! ¡Lo han hecho, Juan! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a este lado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, venidos los finales! ¡Vámonos! ¡Vámonos los cuatro a veces! ¡Una, dos y tres! Y ahora viene el abate y puede tomar el invento, mira, ya está, mira, ahora, 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 venga, a ver el amarillo, una, dos y tres, ahora, 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 ahora verás, no, 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 hay que acercarse, hay que acercarse, tírala, 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 hay que llevar, 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 ahí vamos. No, 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 chicos, los de azul tienen que llevar, ¿eh? Esa bola es al suelo, el monitor, a ver, esa bola es al suelo, no os pongáis cuenta, venga, seguimos, venga, chicos. Venga, el de azul va a mandar al cerro, mira, el equipo amarillo ya ha llegado, cuatro horas por el de marido, venga, en orden, en orden. A ver. Venga, una, dos y, tres, una, dos y. Suelta, suelta la becerra, suelta la becerra. Venga, suelta la becerra. Suelta, no me vay, no me ven, ¿de dónde? Vamos a ver, si nos saco, nos saco para el golpe, quedalo dentro, joder, que no pasa nada. Venga, otra vez. Venga, vamos, vamos, el equipo amarillo, vamos, que le vay. El equipo azul hay que llegar, los cuatro. Rojo y azul ya han perdido uno. Amarillo también, amarillo también, amarillo es el primer equipo eliminado. Verde eliminado, rojo, azul y verde campeón. Bueno, pues ha sido rápido este tanquero, esta brava becerra. Lo veis, chicos, como la de los pastores va a entrar al producto. Lo veis, ¿has visto el de verde? Qué poca fe tenía, ¿lo ves? Vamos a tapar, 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 a ver cómo termina esto. ¡Buah, en fila! ¿Habéis visto, no? Rápido, 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 dale a ese, dale que si no le descalifico. Vamos, rápido, 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 rápido. Gracias por... Y uno aquí yo. Pues si acaso, va bien. Por ahí.